Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos navegando en el canal Beagle, en la provincia de Tierra del Fuego, con esta imagen increíble de las montañas, en este momento con presencia de nieve en las altas cumbres. En la compañía Canoveros lo que hacemos es navegaciones cortas en esta época del año, esto implica los meses de invierno, salimos en la mañana y en la tarde, y la navegación dura dos horas y media. Esto nos lleva a observar dos archipiélagos, donde vamos a observar lobos marinos, cormoranes, dos especies de cormoranes que son endémicos de la región patagónica, el imperial y el de cuello negro. Y también lobos marinos de un pelo y eventualmente, desde marzo a septiembre, el lobo marino de dos pelos, que generalmente se lo encuentra en Islas Feria Antártica. Bueno, las islas que visitamos son dos archipiélagos, el archipiélago Bridges, hace referencia a un misionero inglés, un misionero anglicano, que desde su unión matrimonial nacieron cinco niños, y las islas recuerdan el nombre de ellos. En esas islas tenemos el acercamiento a la bifauna, lobos marinos, cormoranes, y como les comentaba, en esta época especial del año podemos ver palomas antárticas, que nidifican en la Antártida y llegan aquí para pasar el periodo de sin incidencia lumínica en la Antártida. Son muy bonitas para observar. También nos acercamos al archipiélago Les Eclairaires, que es una palabra francesa que significa los iluminadores o los aclaradores. En ese lugar vemos el faro que nos determina la ruta en dirección a la bahía de Ushuaia, lejano de la ciudad, 17 kilómetros. Es fascinante. Uno se siente uno más en este espacio natural. Realmente los comentarios de los turistas que nos visitan agradecen sobre todo la inmensidad, esta posibilidad de poder viajar con sus ojos muy lejos, sin que nada les corte la vista al horizonte. Así que es fascinante. Sobre todo en estos meses de otoño e invierno, que tenemos una calma increíble en el canal, por lo tanto la navegación es sumamente plácida, más allá de la bifauna que podamos observar. De hecho, a veces la magia del canal nos sorprende con la presencia de algún cetáceo, como ballenas u orcas. Y en el día de ayer, en las islas del archipiélago Bridges, observamos un cóndor. Los invitamos a todos a visitar esta magia especial que tiene este sector más austral de la Argentina, no solamente el espacio que ofrece el canal Vigil, sino todo el entorno. En el invierno tenemos las pistas de esquí. Realmente lo van a pasar fantásticos, los esperamos. El espacio es frío, pero la calidez de la gente nos va a hacer sentir muy confortables. Gracias. El espacio es frío, pero la calidez de la gente nos va a hacer sentir muy confortables. Gracias.